Del accidente, ¿qué te ha pasado estas dos semanas? Me han llegado así, amigos que me quieren ayudar. Y hoy pues como mi sueño es meterme a la marina, que me echen la mano en la marina. Y seguir estudiando adentro, pues. Pero sí, ahorita he hablado con mi mamá, todos mis hermanos, que ya están más bien. Empezaron sus rezos de sus nueve días de mi papá. Y por eso voy a la Chilapa, el martes, a acabar y me voy a volver a regresar otra vez aquí. Y yo sí, quiero que le echen también la mano a mis hermanos, para seguir acabando su carrera. Y no subramos en la vida, pues. Porque como decía mi papá, pues de peón te van a pagar 150. Yo no, quieres superarte. Yo puse mi vida, era acabar mis estudios, mis preparatorios. Y salir adelante, pues, por mí mismo. O sea, le pido a mi hermanita de siete años. Yo le pido al presidente, pues, que rescaten también los cuerpos de mi mamá, de mi papá. Que si se pueden, pues, según dicen que van a hacer lo posible de rescatarlo. Pues, llegó un acuerdo y si no, ahí va a quedar como un camposanto, todo eso. Y, pues, le van a hacer su monumento. Y se va a reubicar la nueva pintada ahí mismo. Ya el miércoles, dentro de dos días, ya nos van a dar bien la parte donde se va a ubicar. Y van a, vamos a seguir adelante, pues, por nuestros medios. Deje todo en mi casa, todo. Teníamos carpintería nosotros. Todos se echó, pues, a perder. Y, pues, yo sé más o menos algo de carpintería y, pues, me quiero salir adelante, por mí mismo, para sacar a mi mamá y adelante. Como sea, mi papá, la vida sigue. Pero sí, ahorita nos han entendido bien. Le hemos ayudado también aquí en las limpiezas. Todo lo que nosotros podemos, somos muy buena gente. Todos los soldados nos han ayudado. La ayuda que nos llegan es igual para todos, no para uno que digan que yo, aunque hubiera platicado con el presidente, si me llega una ayuda, yo les doy igual a todos. La otra vez me dieron papel de baño, cuatro paquetes y anduve repartiendo para todos. Aquí somos familia de casa. Debemos estar unidos. Y tú te vas a hacer cargo, entonces, de tu mamá, de tu hermanita de siete años. ¿Cómo se llama tu mamá? Florencio Brillo Cerón. ¿Florencia qué? Urioso Cerón. ¿Urioso Cerón? Sí. ¿Y tu hermanita? Daira Guadalupe, Hernández Uriosa. ¿Y qué te dicen ellas? Pues que, como dijo él, dice, logra tus sueños y así nos puedes ayudar económicamente para que saques a tu hermanita adelante. Todos vamos a trabajar. Yo quiero salir a mis estudios, meterme en la marina y ahí tener, así ganar, pues, y seguir estudiando al mismo adentro. Y ya me van a echar la mano, hace bueno. Sí, sí, pues, sí, yo quiero tener, a lo mejor si no pudiera ir, tener un empleo, para que manteniera a mis hermanitas y tal adelante. ¿Y qué quieres tú estudiar? André, yo quiero estudiar carpintería, si no pudiera ir ahí adentro, si no doctor. ¿Y quieres entrar a la marina? En la marina. ¿Ya te han, se han acercado alguien de la marina contigo? Sí, hablé con el capitán Pedro, pero como dice que no, ahorita me dijeron que no se puede, porque hay vacantes hasta en cuatro años. Y yo en cuatro años, imagínense, ¿qué voy a hacer dentro de cuatro años? Así voy a estar, si uno en cinco y me van a estar diciendo que si me van a resolver, que me resolvieran pronto, si no para buscar otro medio. Y pues dice, meta estos papeles, y pues mis papeles los llevó, ya saqué mi acta de nacimiento, lo único, pues, y mi curso, mi credencial, y ya fue todo. Me dijeron que hasta acá eran un vacante, imagínense, dicen que hasta cuatro años, y no nos puede, pues. ¿Hablaste con el presidente? Hablé con el presidente de la República. ¿Y qué te dijo él? Pues que nos iba a apoyar, dijo. Pero hasta la vez, pues, sí, nos está apoyando, pero, o si no, que no pudieran apoyarnos, que nos dieran para empezar un negocio, pues, para sacar a mi hermanita, a mi familia adelante, salir por nuestros medios. ¿Y este, ahorita, cuántos años tienes, me decías el otro día? Yo tengo dieciocho años. Dieciocho años. Sí, nací en La Pintada. Ajá. Y este, y ahorita, este, en estos días que has estado aquí, ¿qué has pensado? Salir adelante, como digo, salir adelante, sacar a mi familia, para que logremos nuestros sueños. Como decía mi papá, la vida sigue, tener, como le dije, un buen empleo en la vida, hay que ver en el futuro, porque, porque si yo, como decía él, si me pongo a llorar, sí, yo lloré muchísimo, lo extraño muchísimo a mi papá, a mi hermano, como decía él, cuando estábamos vivos todavía él, estaba vivo mi papá, decía, la vida sigue, vas a luchar, yo quiero luchar por sacar a mi familia adelante. Sí, sí, extraño muchísimo a mi papá, quisiera recuperar su cuerpo, hablarle por última vez, despedirme de él, de mi hermano, pues todo, de él, poner, como le digo, salir estudiando, tener un buen puesto en la vida, hay que ver de aquí en el futuro, porque si le digo que si me, aunque me apoyaran con ropa, la ropa sí me ayuda por unos días, pero en el futuro no me va a ayudar, yo quisiera tener un puesto en el futuro o algo para que me pudieran ayudar. ¿Y allá en qué preparatoria estabas? Yo estaba en el paraíso, en el Cebeta, módulo 66, de Cacalutla, era su hija, pues casi así, yo me iba a recibir como técnico agropecuario, yo puedo invertar, puedo, algo de veterinaria, todo eso nos enseñaron, y este año me iba a recibir como técnico, nos iban a dar nuestro título, pero la escuela también se inundó, no hay nada. Y este, y ahora, aquí este, de la, de la, de la pintada, les han dicho que en martes o miércoles, les dicen en dónde se va a reubicar. Sí, se va a reubicar la nueva pintada. Ayer, pues hubo una asamblea con un ingeniero, Arturo, que se llama, que era, era de allá, nos apoyó muchísimo cuando fue su mujer presidenta, de Atoyá, y dice que vamos a salir adelante, él va a reubicar la nueva pintada. Pero todavía no le dice dónde, más o menos. Sí, ya nos dijeron, más o menos en tres partes, decían que en donde mismo, donde se les redumbó la loma bonita, en esa parte, pero varios no quieren, dicen que ahí no caben tantas casas, y no, no puede haber una casa. Y donde, también donde se va, puede reubicar es donde, en unos potreros que se llama Don Antonio Adame, en unos potreros grandes, ahí se puede hacer la nueva pintada, y porque hay agua, todo eso, o si no, unos dicen que en donde estaba una cancha de fútbol grande, ahí se puede reubicar, en los planes, no saben a dónde, pero ya, dentro de dos días, les van a decir bien en dónde se va a reubicar todo, porque fueron geólogos y a ver todo eso. Perfecto. ¿Me recuerdas tu nombre? Margarito Hernández Urbioso, tengo 18 años, soy nacido de la pintada.